El programa presenta el mundo diminuto que nos rodea e influye en todos los aspectos de nuestra vida. Muestra de una forma sencilla y didáctica cómo se comportan los átomos y las moléculas y su aplicación a la biología, medicina y robótica. Es para los más pequeños y para público familiar, para las dos, porque la nanociencia es una rama muy emergente y todavía es muy desconocida para todos, para los papis también. Lo que se va a explicar es, bueno, se va a pretender adentrarse un poquito en el mundo de la nanociencia. Por eso, no sé si os habéis dado cuenta, que muchos de los elementos hacen significado, hacen una referencia a medir en nanómetros, para que se introduzcan un poquito en la nanoescala. El recorrido por la nanociencia se realiza a través de una serie de módulos y talleres interactivos que acercan esta disciplina a las explicaciones cotidianas con ejemplos prácticos. En el módulo de aplicaciones tenemos un metal que tiene memoria de forma. Es decir, nosotros lo podemos modelar y en cuanto adquiera una temperatura X, volverá a la forma que tiene inicialmente. Esto, por ejemplo, es muy utilizado en medicina, para hacer implantes, para meter sondas. Ese es uno de los ejemplos, pero es multidisciplinar, por lo tanto está en todos los campos. La exposición tiene un horario de visitas libres. Además, se ha programado un taller escolar dirigido a alumnos de educación primaria. Gracias. 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 Gracias.